Si alguien me ha aparecido tu piel No hay nada que quieres conocer Que tú y yo somos pasados Realmente Que soy el malo de todo el mundo te cree Que estás perdona desde que ya no me ve Que tú eres feliz por no morar ¡Ay, güey! Cuando te piensas que vas a engañar Sabes que querés cantar a mitad Olvídate de ese perdedor Y tú píjate que no soy el mejor Que no te despierta con mi corazón Que eres mí, a mí, a mí, a mí Olvídate de ese perdedor Y tú píjate que ya no existo yo Porque claro que no intenté no No vas a querer La verdad es que me están estando con ti ¡Dice! La verdad es que me están estando con ti ¡Dice! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!